Desde el inicio de la crisis sanitaria hemos venido recibiendo las diferentes muestras de solidaridad de empresas cartageneras y también de particulares, personas anónimas, diferentes colectivos que han querido colaborar en el gran dispositivo de emergencia social que hemos puesto en marcha en el Ayuntamiento, donde ha sido clave la colaboración de las diferentes entidades sociales, entre ellas el Banco de Alimentos. Nosotros desde el Ayuntamiento estamos colaborando con el Banco de Alimentos desde el principio en todo, en el almacén, la nave que habilitamos para la recogida de alimentos, el almacenamiento, la distribución, para que toda la familia que lo necesite en estos momentos tan difíciles pueda recibir esa ayuda urgente durante la crisis sanitaria. Y hoy en concreto también tenemos que agradecer la colaboración de la recaudación de la programación navideña que se llevó a cabo en el nuevo Teatro Circo de Cartagena, con su gerente, con Isabel Melmonte y con los responsables de las compañías que llevaron a cabo esa programación y que han donado esa cantidad de 2.000 euros, creo que se recaudó unos 1.500 euros aproximadamente, la gerencia ha creído conveniente sumar hasta llegar a los 2.000 euros para seguir contribuyendo a esta buena causa. Agradecerle a Alfredo de la Murga Teatro y también a Espectáculos Faustino Sáez este gesto solidario en un sector que no lo está pasando en estos momentos del todo bien, porque como todos sabemos por las recomendaciones sanitarias se ha tenido que suspender la actividad cultural y han tenido que adaptarse a otro tipo de programación online y sin embargo siguen estando comprometidos con las causas sociales de nuestro municipio. Y creo que es una buena causa, como ha dicho el presidente del Banco de Alimentos, que sobre todo motiva a todos los voluntarios que están trabajando durante este tiempo en la crisis sanitaria. Bueno, pues queremos en primer lugar agradecer a las dos compañías de teatro y a la gerencia por este gesto que han tenido con respecto a la donación de este dinero, que nos va a venir muy bien al Banco de Alimentos de aquí de Cartagena, porque irá destinado a los que más lo necesitan, a las familias que más lo necesitan. De hecho, sabemos la pandemia que estamos padeciendo y cada granito de arena es bueno porque así haremos un montón. Agradecer al Ayuntamiento de Cartagena también por la colaboración que está prestando con nosotros y reiterándonos en el principio a estas dos compañías de teatro y a Isabel Belmonte por este gesto tan precioso que ha tenido. Muchísimas gracias. Sí, bueno, yo entendemos y además fue una idea que salió también de la Unión de Empresas Teatrales de Cartagena cuando surgió esta posibilidad y en este caso a las dos compañías que actuábamos en el año pasado, de que los momentos difíciles son momentos de solidaridad y la solidaridad es que esta bonita unión que ha sucedido entre el Ayuntamiento, aportando esta promoción navideña, entre las compañías de Cartagena y entre el teatro circo y la empresa que lo gestiona. Yo creo que era el momento de dar una respuesta solidaria y esto es lo que creo que hace Ciudad y nos hace más grandes en todos los sentidos.